Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Filtración de Spider-Man 3. Así será el encuentro entre Tom Holland y los otros dos Hombre Araña. Hace unos momentos se queda revelar una noticia impactante para los fanáticos de Spider-Man No Way Home. Y es que de acuerdo con el importante medio Big Screen Leaks, que se traduce en español como fugas de pantalla grande, el cual revela filtraciones de grandes películas, junto con el periodista Daniel Richman, se ha dejado ver cómo se van a conocer los tres Hombre Araña en la película de Spider-Man No Way Home. Y es que como todos sabemos, hay muchos rumores acerca de esta cinta. Incluso Marvel y Sony no han confirmado si va a aparecer Andrew y Tobey, los cuales fueron los actores protagonistas que le dieron vida al Hombre Araña en las antiguas sagas de Spider-Man. Y es que aunque se conoce que va a haber el multiverso, donde va a haber villanos de las antiguas sagas, no se sabe si aparecerán estos dos Hombres Araña. Incluso no está confirmado si van a aparecer otros de Spider-Man que no sean ellos. Todo dice que sí. Y como dice la frase, huele a tres Spider-Man, sabe a tres Spider-Man, son tres Spider-Man. Ahora bien, la filtración que se acaba de hacer va mucho más allá de esto. No solo lo confirma, sino más bien incluso deja ver cómo se van a conocer. Y es que sí, la nueva cinta de Spider-Man No Way Home será la primera que mostrará en pantalla grande el multiverso. Y las expectativas son muy altas y la gente quiere que se desate el descontrol. Y es que seamos honestos, el potencial de esta cinta es muy grande. Las pruebas de que van a aparecer varios Hombres Araña son los avances y fotografías. Pero todavía la confirmación del regreso de Andrew y Toby no ha llegado. ¿Pero qué dice esta filtración? Bueno, de acuerdo con Big Scream Leaks y Daniel Richman, y aquí te hago un previo. Si no quieres saberlo, mejor pausa este video. Sí, y es que tiene mucho sentido lo que te voy a decir, y es muy probable que sea real. Pero bueno, la esperada unión sería así. Iniciaría cuando Peter, interpretado por Tom Holland, Ned y MJ, bajarían al sótano de Doctor Strange. Y ahí, Ned, el mejor amigo de Peter, será quien descubre el paradero de las variantes del superhéroe. Es decir, las variantes de Spider-Man. Ahora bien, la fuente revela que este primer encuentro con ellos no será tal cual con Spider-Man. Sino más bien con sus Peter Parker. Incluso irían vestidos de civil y se mostrarían como personas comunes y corrientes. Eso sí, al principio trabajarían juntos para usar sus dotes científicos y descifrar los misterios del multiverso y enfrentarse con los siniestros. Que se dice que son seis. Aunque por el momento solo se han confirmado cinco. Doctor Octopus, el Duende Verde, Lagarto, Sandman y Electro. Aunque se habla de un sexto, pero ese es otro tema. Algunos comentan que es misterio, en fin. Y será hasta después que realmente Andrew y Tobey se verán vestidos tal cual de Spider-Man. Ahora bien, hablando de filtraciones anteriores, la película va a durar dos horas y media. Y se sabe que los periodistas, en funciones previas, van a poder ver máximo los 40 primeros minutos. Los cuales incluso podrían estar editados quitando ciertas escenas para que no aparecieran los Spider-Man. Esto supuestamente porque la película no está terminada. Pero más bien todo indica que es porque Sony y Marvel no quieren que se revelen spoilers. Y solo se podrá ver la película completa hasta que se estrene de manera total en su premiere. La cual tal cual no se sabe cuándo llegará. Pero bueno, de esas dos horas y media, media hora estarán en pantalla tanto Andrew como Tobey. Es decir, una quinta parte de la película. Parece poco, pero no lo es. Porque incluso Tom Holland no aparecerá en toda la cinta. Tal vez Tom Holland aparecerá en pantalla una hora y media. La otra hora aparecerá en los demás personajes. Es así que sí, realmente esa media hora no sabrá a Gloria. Sobre todo porque para muchos esta película funciona y va a funcionar. Por fin Tom Holland va a poder mostrar al Spider-Man que todos queremos un hombre maduro, inteligente y no un niño. Que necesita que lo cuiden y lo guíen. Y también, si tenemos suerte, llegará tal vez la tercera parte de Amazing Spider-Man con Andrew. Y la cuarta parte de Spider-Man con Tobey. Yo lo sé, esto sí es muy alucinante. Pero bueno, no lo sabemos. Lo que es una realidad es que todo indica que estos tres aparecerán en la cinta. Y no solo eso, sino que la película va a estar brutal. Yo en lo personal estoy muy emocionado y estoy esperando a que llegue la primera para poder verla y que me explote la cabeza. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.